Presidente de la SEC, Gary Gensler vuelve a acusar al mercado de criptomonedas en su totalidad excepto Bitcoin y XRP como valores. Quiere decir que todo el mercado de criptomonedas, bueno todas las criptomonedas y tokens son valores quitando a Bitcoin y XRP. Y también hay que decir que no ha vuelto a responder a la pregunta sobre la clasificación de Ethereum. Vamos a explicar todo lo que ha pasado durante el día de hoy ya que esta información es muy importante saberla como holders de cualquier criptomoneda y también de cualquier token porque en cualquier momento puede volver a cargar la SEC en contra de cualquier criptoactivo pero ahora mismo se están enfocando más en los intercambios supuestamente porque son los que principalmente están ofreciendo estos productos no clasificados o no regulizados por la SEC. Fijaros, dicen comentarios escritos presentados ante una audiencia ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, reiteró una vez más su postura sobre las criptomonedas. Parece ser que la SEC no va a cambiar de postura y va a ir a por más intercambios y por más criptomonedas. También hay que decir que ha dicho que está utilizando la inteligencia artificial, la SEC, para investigar el mercado financiero, para investigar las criptomonedas. Veremos a ver si esa noticia o esa declaración por parte del presidente de la SEC hace aumentar los valores de los tokens que están actualmente en la inteligencia artificial. Fijaros, dice el presidente de la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, Gary Gensler, no parece cambiar de opinión sobre las criptomonedas a pesar de los recientes desafíos que enfrentó el regulador en los tribunales. Hay que decir que anteriormente se ha fallado a favor de Ripple en la disputa entre Ripple y la SEC y también la de Grayscale hace muy poco que también el juez ha fallado a favor de la financiera Grayscale. Parece ser que la SEC no tiene suficiente con lo que ha pasado y quiere ir a por más intercambios. Fijaros, dice en un testimonio escrito presentado ante una audiencia ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, el jefe de la SEC ha redoblado una vez más su posición contra la industria. Dijo que la mayoría de los tokens criptográficos están sujetos a leyes de valores y por lo tanto la mayoría de los intermediarios criptográficos también tienen que cumplir con las leyes de valores. Se refiere en este caso a los propios intercambios. Dice, no hay nada en los mercados de valores de criptoactivos que sugiera que los inversores y emisores sean menos merecedores de la protección de nuestras leyes de valores. Bueno, antes de seguir, solamente deciros que en este caso la SEC está intentando regulizar un mercado que tampoco lo está dominando. Nos lo ha demostrado ya con anterioridad en el caso de Ripple, cuando primero había presentado la demanda alegando que XRP era un valor. Después, bueno, cuando se falló el juez a favor de Ripple cambió totalmente de postura diciendo que era códigos de computadora sin valor intrínseco. También hay que decir que el fallo a favor de Grayscale, pues el juez había dictaminado que el fallo se había dado a favor de la financiera porque la SEC no había presentado, pues por lo menos, motivos suficientes como para rechazar la solicitud que había presentado Grayscale para la aprobación del ETF y Bitcoin al contado. Otra derrota que había conseguido la SEC, pero aquí no se queda. Parece ser que la SEC no quiere parar, quiere ir a por más intercambios y por más tokens, en este caso, y criptomonedas. También hay que decir que el CEO de Coinbase, hace muy poco, creo que fue hoy o ayer, dijo que el 2024 va a ser un año decisivo porque podrían restituir al presidente actual de la SEC, Gary Gensler. Fijaros, dice Gensler también dijo que la industria enfrenta muchos problemas debido principalmente al amplio incumplimiento de las leyes de valores y dice que el presidente de la SEC está convencido. Dado que en Congreso se negó a hacer que las leyes de valores fueran aplicables solo acciones y bonos, la mayoría de los tokens criptográficos probablemente cumplan la prueba del contrato de inversión. Dice aquí, la SEC se prepara para un camino lleno de obstáculos por delante, lógicamente, después de los fallos que ha conseguido las otras partes, pues lo tiene bastante complicado demostrar que los tokens son valores y también hay que decir que la SEC ahora mismo no está concentrando su fuerza o su cabeza en una cosa en concreto, en una disputa o varias disputas, sino que están realizando la apertura de diferentes demandas en contra de diferentes intercambios y también de tokens. Creo que eso, al fin y al cabo, no le va a venir bien a la SEC porque va a empezar a presentar demandas por presentar realmente porque no están demostrando que quieren regularizar el mercado. Lo digo por las disputas que están llevando actualmente contra diferentes partes, sobre todo la Ripple. La Ripple, la verdad que nos sorprende que aún no se haya desestimado la apelación que ha presentado en contra de Ripple y el token de XRP. Pero bueno, veremos a ver si rascan algo en toda esa disputa, aunque no tiene pinta. Fijaros, dice, unos meses más tarde, en agosto de 2023, Grayscale ganó una batalla. Bueno, aquí nos dice que en junio había ganado XRP, ganó Ripple, y aquí dice que Grayscale ganó una batalla judicial contra el regulador con respecto a las solicitudes de fondos cotizados en bolsa los ETF de Bitcoin en el contado de los Estados Unidos. Y Grayscale Investment obtuvo respaldo judicial para iniciar un ETF de Bitcoin después de que un panel de tres jueces federales en Washington anularan efectivamente la decisión anterior de la SEC de impedir que el ETF de Bitcoin en el contado siguiera adelante. O sea que ya estamos viendo todo lo que está pasando y aún así la SEC parece ser que no está queriendo parar con la lucha que está llevando en contra del mercado de adquirido monedas. ¿Qué creéis? ¿Va a haber más demandas en este 2023? ¿Antes de que se cierre este año va a haber más demandas en contra de intercambios, en contra de tokens? Dejadmelo abajo en los comentarios de este vídeo porque estaré encantado de ver vuestros comentarios. Así que nada, dejamos aquí las noticias. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejaros un like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.